Ya, listo. Hananau, Hananau, Nispa, Nihuazcan, Quil, Yunga, Yapiña, Chay, Nyaybuikil. Bogotá, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Un mensaje desde el corazón de las comunidades indígenas de este país. Mi nombre es Esteban Fuatintoy, soy indígena. Hago 10 mil cosas, pero lo que más me apasiona es ayudar a reconstruir un país desde una educación sencilla. Hoy cuando estamos despidiendo a Dilan, acabo de llegar de la... este sitio se llama San Ignacio de Loyola aquí arribita. La universidad. Hemos encontrado con muchas familias, muchas gentes que tienen su corazón compungido, arrugado, y muchas lágrimas. Y eso ha producido Dilan. Lágrimas que nosotros seguiremos derramando interiormente en nuestro corazón, pero que Dilan debe descansar y debe quedarse con la tranquilidad de que cada uno de nosotros, cada colombiano, debe quedar en la reflexión. Dilan tranquilamente puede ser nuestro hijo, puede ser un familiar. Y ese Dilan se va tranquilo y convencido de que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Convertirnos en los adalíes, convertirnos en los líderes de la educación de nuestros hijos. Es triste cuando un joven en Colombia hace 4 años de vida escolar, hace 5 de primaria, hace 6 de bachillerato, se cuentan 15 años de vida escolar. Y tristemente, luego se pregunta qué será bueno estudiar. Después de 15 años. Solo pasa en un país como el mío, como Colombia. Si la educación nuestra tuviera otro tinte, tuviese otra dirección, si desde la educación de nuestro país se pensara en la transformación verdadera de nuestros jóvenes, yo les apuesto que no se hubiesen, nuestros jóvenes no hubieran salido a dañar los transmilenios. Los policías no hubiesen salido a golpear a nuestros jóvenes, nuestros jóvenes hubiesen respetado también a la autoridad. La marcha hubiese sido pacífica de principio a fin. Pero cuando uno encuentra a un joven víctima del conflicto armado, o un hijo de una mamita madre de cabeza de familia, sin ese apoyo del Estado, ese joven se va envenenando. Yo les decía esta mañana en una charla en una universidad, el joven que creció en Bogotá y que vio cómo se roban el país, cómo lo saquean nuestros gobernantes. Ese joven sale a la calle a veces a quererse desquitar de todo eso que se han robado. No quiero con esto decir que se justifique el vandalismo, pero hay que darle la lectura a las cosas que pasan. Si ese joven que deterioró las zonas de Transmilenio, lo hubiésemos formado con principios, con valores, si a ese joven viviésemos dado esperanza de país, ese joven hubiese creído con otra mentalidad. Les apuesto que ustedes ni yo somos capaces de ir a atacar una estación de Transmilenio. No somos capaces porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón otro concepto de vida. Y hay que ser tan importante. Papás, en este espacio que nos permite este paro, en este espacio que nos permite, Dilan, que nos pone a reflexionar, que tenemos que nosotros pensar en la transformación de un país desde nuestra responsabilidad. Hoy el papá tiene que estudiar, tiene que leer. Hoy el papá tiene que direccionar la vida de nuestros niños. Si nosotros, papás, hoy después de la muerte del joven Dilan, nosotros abrazamos, somos capaces de perdonar a nuestros hijos, de acercarnos, de comunicarnos, esos hijos, les estoy completamente seguro que no caen en la prostitución, no caen en el consumo de drogas, ni siquiera se llevarán un cigarrillo a su boca. Porque habrán aprendido, a través de nuestro ejemplo, que somos unas criaturas de Dios. Son las 17 horas del 26 de noviembre del 2019. Y que no tenemos por qué atentar contra nuestro cuerpo, y mucho menos contra la vida de otros. Una feliz tarde para todos. Un Dios les paga y un Dios les bendiga. Y desde aquí hacemos una oración para de la descansa el marco y que nosotros quedamos comprometidos con un legado, transformar el país como ejemplo de padres, de madres, y ejemplo de una sociedad que al final tiene que cambiar. Pero nos toca a nosotros. Gracias.